A ver, bueno, ya que... A ver, queda aquí bueno... Talismán, a ver que hacen... Que aumenta el poder de los arcos, básicamente... Para arriba no se puede seguir... No, ya que ya no hay nada... A ver, que es aquello... Allí hay como una tumba... Tal vez hay algo bueno... A ver... Eh, mire... Escarabajo... Ven hijo de puta... Me dieron una ceniza de guerra... Pero se me vinieron... Todos... Uy, que abichado... Que asco... De los soldados de RAN... Prefiero matar a estos doggies... Ah, hijo de puta... Venga... 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 Cuidado... Cuidado... Ruta... Más tanques... Bien... Aquí no se ve nada... Nelly... Se murió por el fuego... Venga... Venga... Hijo de puta... Vení... Vení... ¡Me lo concha! Ay... Qué... Pibia... Te me apagasta para subir... Trescientos noventa... Un par de estos cerdos... y puedo subir este nivel hola hijo de puta bien ok entonces queda todo revisado y puedo subir de nivel cachate ok, level up nivel 65 un poquillo la vida y vamos a ver este TP no sirve quitar esta marca vale, levanta ese perro oh shit solo da y que era herrería vamos a ver que es por acá flechas desprotee muy bien este bien bien des al otro hay otro mamulón ok, esta torre se puede subir bien vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A la verga No puedo entrar Me cago en la puta Y no le doy Que perro que soy No puedo entrar ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¿Aquí es spamearle esto a este asqueroso? ¡Duro Jerry! Sí, ahí hay algo a cachete, tal vez con Torrens y llego. Ah bueno, brincando desde aquí llego de hecho. ¡Uah! Pero un perrillo ahí. ¡Hali! No hay nada aquí. Aquí hay algo. ¡Uuuh! ¡Aquí está la cámara! ¡Ahí! ¡Qué calor hace, perros! Ok. Me suena como algo. Escucho como algo yo. Puta, aquí no... Aquí no spawné a Torren. No. Salto de fe aquí. ¡Uah! Bien. Muy bien. Florcita. ¿Qué vamos, Perri? Ahí. ¡Más! ¡Puta cámara! ¡Ish! Perro. ¿Ve? ¡Ven camino! ¡Vamos! 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 Esto era lo que sonaba al hijo de puta este ¡No te caigas barro! ¡No! ¡Ah bueno siempre me la dieron! ¿Y eso? Uff, que bien Hicieron un refill Un refillcito Ok, dos escaleras Para acá Necesito Presco Porque me estoy ahogando Pero vamos a ver Que hay una puerta ahí Posible cerrada, tal vez Red Main Castle Bueno No te des vuelta, amigo Tenemos un guerrero de los pichus ahí No soy fan de eso Pero bueno A ver Hacer aquí un poquito Los tools No Necesito fresco, pero es un toque Oh, y mal De aquí No Qué presión Pero necesito fresco Primero A ver Oh, shit Cuánta Shit No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Está el troll? ¿Sí? ¿Sí? Buena esa. ¡Oh, hija de la puta madre! ¡Bien! 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 Dura la verdura Y aquí Y aquello Otros leones Uy ve aquí hay una estatua Ah pero esa no es la de marica ¿Verdad? Ah hay un perro Ok Bien, 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 bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ocupo nada de esas, pero de veneno, antiveneno. ¿Ves? Yo sabía que esta puerta era para atajo, más bien. Bueno, qué dicha. Ok. punto importante vamos a ver aquí que hay a ver si hay algo que valga la pena creo que ni verga buenas toma hay día león vea son dos leones me cago en la puta hay una puerta ahí me vio vamos por aquí a ver que hay con permisito de ojo en chito no hay nada ah bueno runa dorada me sirve vamos a ver que hay ya puta es que para donde agarro dos caminos me lo voy a agarrar por aquí que está más larguito de los leones esos bien ok estamos por acá otro TP que no sirve oh fuck creo que hay una entrada buenas hay muchos caminos vamos a ver ¡Papio! ¡No le hago ni verga de damage! ¡No, no! ¡Aspá! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Estas bien? ¿Estás bien bien? ¿Estas bien? Tengo antes ¿Qué? a ver la que hay aquí arriba más piedritas de herrería me sirve la verdad de hecho ahorita debería ir a la a la mesa redonda a ver si puedo mejorar la espada la katana esta o el staff bueno el staff no se puede mejorar ahora que me acuerdo ok, ya tenemos me cago en satanás no opa ok, tenemos gracia aquí gracias dios esto me falta para subir de nivel dos mil y resto esto lo hago rápido antes de tirarme al jefe para gastar esas runas no, de 309 runas dan esto más rapidísimo lo parmeo jesús de nazaret jesús de nazaret ahhh y esto 350 350 y anda más ya tenemos otro soldado de radán ahí están los leones también también que bon perro oh perros bueno 25 mil ya sé para subir hola 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 Mierda Ya no tengo nada para curarme Ok Voy a devolverme a la gracia Para Usar esas runas Si no me va a quedar sin runas Aquí hago level up